Yo sé que soy una aventura más para ti Creo que después de este año te olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión más para ti Un capricho de la luna que hoy te cerca a mí Aunque me desees con toda pasión Y yo te dese feliz Con la flora que llena en mi corazón por ti Yo sé que soy una aventura más para ti Creo que después de este año te olvidarás de mí Gracias 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 Gracias